Recibimos nuevamente a Serena Spa Serrano en Salsipuedes en el Orfeo Suite. Vamos a estar con Nelly que nos va a estar contando un poquito de los tratamientos que hacen. Bueno Nelly, contanos un poquito, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo? Bueno, estamos en Salsipuedes, en Serena Spa y lo que estamos haciendo son actividades de spa. Masajes, sanación, reiki, shiatsu. Son las distintas técnicas que he aplicado en hacerle la terapia a ustedes. Contanos un poquito, ¿qué le hiciste Ivana y qué nos hiciste a nosotras? Bueno, con Ivana es un ritual que estamos comenzando ahora. Es un ritual de sanación, de armonización, de todo lo que son energías perturbadoras en el cuerpo. Y bueno, lo que trabajamos con la sal. Sí quiero hacer un comentario en particular, que es que todo lo que se usa en el ritual son productos orgánicos y de aquí, de la provincia de Córdoba y la gran mayoría de las sierras de Córdoba. Las sales son recogidas en un ritual, pidiéndole permiso a la pacha también para extraerla. Cero proceso de refinamiento, nada. O sea, simplemente mis manos recogiendo la sal y pasadas al cuerpo de ustedes con hierbas de aquí de la zona. Es una mixtura y eso se utiliza para las energías, para limpiar el aura, para iluminar. Después se hace el baño de inmersión también con un ritual. Y con el mismo proceso, el agua es un elemento que purifica. Entonces todo lo que la sal removió, el agua lo absorbe. Después hacemos una nutrición corporal con un ungüento hecho con cera de abejas para traer todo lo bueno y nutrir el cuerpo. Y finalizamos con Reiki, una armonización de los chakras. ¿Y a nosotras qué nos hiciste? A ustedes les hice un shiatsu facial con reflexología. En el rostro, en el cuerpo se manifiestan las partes reflejas en distintas zonas. Rostro, manos y pies. A ustedes les hice en el rostro. Barrimos. Después un análisis pendular de los chakras. Me olvidaba el análisis pendular de las chakras, tanto en Ivana como en ustedes. El péndulo marca cómo están, si están armonizados, si no están armonizados. Y vamos puntualmente al chakra que le hace falta más atención. Le ponemos la sal y después hacemos Reiki. Eso. ¡No! 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 ¡Gracias!